La investigación de un tiroteo con un oficial en Reading está ahora en manos del equipo de respuestas a incidentes críticos del condado de Shasta. Todavía estamos trabajando para saber el nombre de la persona que recibió un disparo después de un altercado con la policía en el este de la avenida Cypress ayer alrededor de las 3 de la tarde. La policía dice que fueron llevados al hospital. Un testigo nos dijo que una persona estaba corriendo por el este del lado de la calle Cypress siendo perseguido por un oficial y luego escucharon 5 disparos. Seguimos trabajando para saber más del tiroteo.